El baile de Elisa Edeño y Felipe Carrera tuvo muchas fallas, según la Miss Yadira Ramón. Y esto por culpa del coreógrafo, según ella. Sé que han ensayado mucho, sin embargo el trabajo tal vez que no me gusta no pasa por ellos, sino pasa por Jacobo. Es por eso que el implicado Jacobo Laya no se queda callado y arremete. Mi querido Jacobo, ¿qué pasó con la Miss Yadira? Por ahí te vi incómodo cuando dijo que la culpa era del coreógrafo. Si ella cree que es mi culpa, bueno, le invito a que revise constantemente mis coreografías. De hecho, la maestra estuvo en mi ensayo, porque ella es nuestra jefa, el coach. Entonces ella estuvo en los ensayos, ella vio el trabajo que se estaba montando con Felipe. Y me sorprende que en el momento del momento me diga que no se corrigió. Entonces, si yo estuve equivocado, ella estuvo más equivocada, porque no me ayudó a corregirlo. Ahora, pero yo veía que tú le decías desubicada, desubicada decías y hay grabaciones de eso. O sea, el comentario, un comentario muy desubicado. Vuelvo a repetirte, porque ella siendo mi jefa, estando en el momento del ensayo, que no se percate. Entonces creo que fue el error de los dos, no de uno solo. O sea, para ti, la mijadira es una desubicada al dar ese tipo de comentarios. En el comentario, exacto. Ella es su profesión, no. El comentario desubicado y total, vuelvo a repetirte el por qué, ¿no? ¿Y no te le vas a quedar callado a la mijadira? O sea, no, le voy a preguntar y le voy a decir por qué se lanzó el comentario, aún sabiendo que ella me estaba revisando la coreografía. ¿Crees que la mijadira quiere llamar la atención? No, no debería, no debería, porque ella ya tiene su puesto. Pero sí calificar con mucha más mesura y evaluar el trabajo que viene haciendo el participante. ¿La mijadira es solo así contigo o con todos los coreógrafos? Creo que tenemos por ahí unos coreógrafos que nos califican mal o en base a lo que ella cree conveniente y no todos por igual. Por su parte, Yadira Ramón asegura que sí tiene favoritos y él no lo es. Bueno, que se ubique él primero y que asuma sus errores, ya que el trabajo que presentó no estaba bien hecho. Creo que tiene que seguir aumentando sus conocimientos para que pueda aplicarlos en los chicos que de verdad les hace falta. Bueno, él dice que le parece súper extraño porque usted es la coach de él y que usted supervisó los ensayos y que nunca le hizo esa corrección, porque eso es lo en vivo. Por supuesto que le hice la corrección, fue el primer día que lo fui a ver y noté que de verdad estaba haciendo mal los pasos. Sin embargo, como él se las sabe todas, entonces por eso no hace caso. Ahora, dice que usted tiene preferidos acá, algunos coreógrafos son sus favoritos y otros no. ¿Entre la lista de los no favoritos está él? Nunca ha sido mi favorito, nunca lo ha sido, porque no me gusta su trabajo. Sin embargo... ¿A él no le gusta el trabajo de Jacobo? Porque no llena mis expectativas. Y sin embargo, yo no quiero seguir en disputas con él porque yo elijo con quién me peleo. De boca en boca, Silvana Torres. Ya, yo no quiero seguir en la пал o la pequeña y sin embargo, yo los no hemos escuchado enistas. Y así, ya, yo también vamos a divertirme.